Luego de dos operativos en los que participaron elementos de la Marina, Ejército Mexicano, agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato y policías estatales, 39 personas fueron detenidas en Celaya y Cortázar. El gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, informó que en Cortázar fueron detenidas 30 personas y en la colonia del Valle hubo un enfrentamiento en el que se batió a un civil armado. Mientras tanto, en Celaya el operativo fue en la calle Camelinas, de la comunidad San Miguel Octopan, donde se logró la detención de nueve personas, entre ellos un menor de edad. La Fiscalía de Guanajuato refirió que en ese punto operaba un grupo criminal liderado por los colombianos. Ahí se aseguraron armas de grueso calibre y material para la falsificación de papel moneda, que era a lo que se dedicaban. En ese hecho, las fuerzas federales y estatales fueron encaradas por pobladores, quienes les exigieron liberar al menor de edad detenido. Pero ante la negativa dañaron un vehículo de la Fiscalía de Guanajuato. La presencia del Fiscal General para el Estado de Guanajuato, licenciado Caruso Marripa, de igual manera del Secretario de Seguridad Pública para el Estado, licenciado Álvar Cabeza de Vaca Apendini. Vamos a dar inicio con esta conferencia de prensa sobre la estrategia conjunta por la seguridad del Estado de Guanajuato entre las dependencias estatales y federales que participan en dicha estrategia. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del Fiscal Carlos Amarripa. Muy buenas tardes a todos. Con motivo de la estrategia conjunta que se viene dando entre los trabajos coordinados en unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía, también de las autoridades federales, en días pasados se logró la detención de 35 personas pertenecientes a dos grupos criminales antagónicos entre sí. La primera operación se llevó a cabo en San Miguel Octopan, lugar en donde se pudieron asegurar seis personas a quienes también portaban cuatro armas de fuego largas de uso exclusivo del Ejército y mantenían privados de la libertad a tres personas más a quienes se les encontraban obligando a realizar actividades ilícitas de acuerdo a las investigaciones preliminares. Estas tres personas ya se encuentran liberadas, se están llevando a cabo las indagaciones por las actividades que estaban realizando en ese momento en flagrancia y por supuesto las seis personas han sido llevadas con el juez de control para poderles, previo a la calificación de su detención, poderles imputar entre otros cargos el delito de secuestro y por supuesto la posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. También en días pasados se logró la detención de 29 personas más, esto en la ciudad de Cortazar. Estas personas se les logró asegurar varias armas de fuego, una de uso exclusivo del Ejército y también una cantidad importante de drogas. La cantidad se ha dado precisamente el monto de peso que tiene esta droga, se tuvo que dejar a disposición del Ministerio Público Federal, tanto por las armas que se encontraron como por la droga que se encontró en su posición. Era un grupo de personas que de acuerdo a las investigaciones preliminares que se pudieron tomar registro en diversas entrevistas para integrar la carpeta de investigación. Se pudo saber que existía una reunión entre diversos vendedores y distribuidores de droga en la zona y que esta reunión sería precisamente en este municipio. Esta información se pudo obtener con trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía y de otras autoridades y lo cual se diseñó un dispositivo para lograr precisamente su detención como así aconteció. Se integró la carpeta debidamente y ahora están puestos a disposición de la autoridad federal para que pueda ejercitar la acción penal por los cargos de esa competencia. Son los 35 detenidos que se han podido llevar a cabo en los últimos dos días. Estoy atento por si hubiera cuestionamientos dudas de su parte respecto a este tema. Con mucho gusto. Únicamente comentarles respecto a la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Al final, el licenciado Marco Antonio Sánchez Aparicio estará dando detalles de esta sesión respecto a los eventos que menciona el señor fiscal y el licenciado Álvaro. Les pedimos si hay alguna pregunta que lo hagamos como siempre de manera ordenada uno por otro. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Sí, los trabajos que se han venido desarrollando y que se ha podido obtener este resultado. como los que hemos anunciado la semana pasada y esta semana. Desde luego que es producto del trabajo de investigación y de inteligencia que de manera conjunta en la parte estatal siempre se ha compartido y que siempre se han emanado estos resultados. Desde luego que la suma de las autoridades federales en la parte operacional, por supuesto, nos da un mayor despliegue, como ya lo dije, operacional y que nos permite también tener esta suma de esfuerzos para que de manera conjunta, coordinada, se pueda actuar contra estos criminales. Y que desde luego esto prevalecerá. Por supuesto, tendremos más resultados de esta naturaleza, sobre todo en las zonas en donde tenemos una incidencia alta en el tema de homicidios y otros delitos. Fiscal, preguntarle, el día de ayer mencionaba que de las personas detenidas, de acuerdo a lo previamente recabado, había personas de origen colombiano. ¿Han detectado personas también extranjeras que estén relacionadas con este tipo de delitos y sobre todo en esta zona de la policía? Sí, qué bueno que lo preguntes. En relación de las seis personas que he mencionado, que ya quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional, dos de ellas son de origen colombiano y precisamente son quienes encabezaban esta célula criminal, dependiente de un grupo precisamente que opera en esta zona. De acuerdo con las estrategias de inteligencia y los trabajos que han realizado, ¿han logrado ubicar no solamente esta célula, han logrado ubicar a más extranjeros que operan en este lugar o serían los primeros que identifican? Bueno, nosotros hemos venido dando, si te refieres a por lo que refieres a este año, sí, son los primeros de este año y que se refieren como integrantes de este grupo criminal, pero el año pasado hubo diversas detenciones precisamente de gente que era oriunda de otro país y centroamericanos y sudamericanos y que también dimos cuenta en su momento. Hace unos días el gobernador comentaba que últimamente en los delitos de alto impacto se han detectado gente que viene de fuera, sobre todo zonas como Tamaulipas, los cárteles han venido trayendo gente de fuera. En estas detenciones, ¿cuánta gente han identificado que venga de Sinaloa, Tamaulipas u otras partes del país? Sí, sobre todo en las últimas detenciones en estas que a las que nos hemos hecho referencia en este momento y en la rueda de prensa pasada. También lo he mencionado, hay varias personas que no son oriundas del estado de Guanajuato. Si un porcentaje importante son originarias y viven en el estado de Guanajuato, pero otro más semejante son oriundos de otros estados. Tenemos la mayoría de algunos estados vecinos de nuestra entidad federativa, sin embargo hay otros también, como ya lo decíamos, algunos originarios de Sinaloa, otros de Guerrero. ¿Qué porcentaje fiscal, digamos, de fuera, de estados como Sinaloa y Tamaulipas? Bueno, no podríamos generalizar, pero ahí va de un 35, un 40% que son gente que no es originaria de nuestro estado. ¿Y si en estos operativos participó específicamente la Marina, en estos últimos dos operativos en los que tuvieron a estos dos grupos? En uno de ellos participó directamente en conjunto con el grupo, en el San Miguel Octopan, con nosotros. Muy bien, vamos aquí con el compañero de adelante y tenemos espacio para una pregunta más. Bueno, yo lo que te puedo decir en este momento es que esta información circuló a nivel de redes solamente. Sí, no sé si tuviera la otra pregunta. Última pregunta, de aquí la veo, compañero, por favor. ¿Qué tal, más tarde? Delitos que principalmente incurren de esos extranjeros que están en estas células delicturas, ¿cuáles se nos puede comentar? Bueno, los únicos extranjeros que mencionan son estos dos colombianos de este grupo, los cuales están siendo, van a ser imputados por el delito de secuestro. Gracias. Gracias.